¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Fel apagándolo no prenda lo prenda para que ahorita no así no como aquí para que salga pero de que no sabe la vela la vela ok agarra venga suavecito oye ahí espérate quedate así quedate así ven mira tranquilita ahí no te muevas ven pa mí ven a causa mírame 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 espérate ahí ya ahí ya ahí ya ahí ya oye mírame lo que ha hecho visto tiene un cuero tiene un cuero tiene un cuero tiene un cuero jejeje que jejejeje espérate espérate ahora José le puedo la 있어서 el video del micocho no yo quiero ver que no sabe no no sí ya no oye déjame mi cocho váyame mi cojo déjame mi cocho j Fortin vea qué mía e mía ¿Usted ve lo que yo pasé en la escuela mami? No, en la escuela éramos más serios. Éramos. Lo que le hacíamos más es llorar a pobre, a eso. Ay diablo. ¿Ella también entonces también? Ay diablo. Ay diablo. Ay diablo. Ay diablo. No, ya no. Ya todo lo dice claro. Esto dice él. ¿Ves que linda se ve? Sí. Oye, te queda bien ese matilla. Sí. Sí. ¿Verdad amor? Diga que Vianza lo está usando mucho. Diga que Vianza después que parió lo está usando mucho de maquillaje. Está bien, está bien. ¿Tú tienes acento venezolano? Ay pero...